Fue un triunfo importante de local, sacamos una buena diferencia, pero esto no asegura nada. Quedan 90 minutos en la altura que va a ser complicado también. Para hacer tu primer partido, Juan, ¿superó tus expectativas? Sí, me dejó conforme, pero yo siempre mantengo la calma, yo voy a estar tranquilo, tenemos que darle tranquilidad al grupo. Esto no ha terminado, quedan 90 minutos y tenemos que seguir con la misma línea. ¿Para vos especial este regreso? Sí, la verdad que hoy es un día muy feliz y bueno, lo que le dije a mis compañeros que hoy volví a ser feliz completamente, le agradecí a cada uno de ellos porque bueno, fueron partícipes de esta felicidad que hoy siento y ni hablar que el club que me abrió las puertas nuevamente para hacer lo que me gusta. ¿Cuán lejano lo veías este día? Y bueno, bastante en un principio porque cuando arrancamos con todo esto eran dos años que uno mira para atrás ahora y pasó bastante rápido por suerte junto a mi señora, a mi familia que fueron los pilares fundamentales para que hoy esté acá. Gracias. 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 Gracias.